Música Avanzando las unidades del sector a verificar, tomando contacto con un ciudadano el cual mencionó que había sido víctima de un atentado con impactos de proyectil y la quema de un vehículo que era propiedad del ciudadano. Y en el lugar de los hechos se encontró efectivamente el vehículo que se encontraba incinerado, se encontraron casquillos igual de arma de fuego. Inmediatamente después de lo que ya obtuvimos la información de los ciudadanos, las características, vestimenta de los mismos, se impartió por el sistema integrado LECU 911, las características para que el personal policial monte el operativo y poder ubicales. Ya posterior por información confidencial de la ciudadanía, se pudo obtener las placas del vehículo en el cual se movilizaban los individuos, ubicándole unas calles más adelante, donde se pudo obtener la detención provisional de una menor de edad, el acompañante y el taxista que se encontraban en el lugar de la detención. Ya verificando una vez en el UPC los antecedentes de las personas, se pudo determinar que la señorita era menor de edad, en ese momento se determinó que era menor de edad, llamando posterior a su madre para hacer el acta de entrega y ubicándole al señor taxista y al otro ciudadano que se encontraba en el punto como posibles cómplices en el hecho, por lo que se procedió a la detención de los mismos. Una vez que el taxista estaba en la custodia policial, se pudo obtener ya la información de que él había participado como transportador de los ciudadanos. Asimismo, los videos del ECU 911 se pueden divisar claramente donde poseen un arma de fuego los ciudadanos, con lo que procedieron a hacer los disparos al afectado. Y a través de lo que es los operativos rutinarios que hace el personal policial después del cometimiento de un delito, siempre está pendiente a las características que se imparten por la central de radio, ubicándole los motorizados del sector de Sucre en un parque cerca al redondel del Mercado del Arenal, donde se les ubicó a los dos ciudadanos que se les divisaba claramente en los videos que poseía el ECU 911. Los individuos poseían tres maletas donde tenían vestimenta. Las vestimentas se pudo ubicar igualmente que eran las que utilizaron en el momento del cometimiento del delito y posterior se les encontró un boleto que tenían para la ciudad de Guayaquil a las once y media de la noche. Se presume que el móvil del delito es la disputa de territorios de microtraficantes que se da en el sector. Ministerio del Interior Gracias.